Personas que han asistido a la reunión de egresadas de la escuela secundaria, ¿cuáles fueron algunas de las sorpresas? La madre de un amigo mío conoció a una mujer llamada Ana en una reunión. Ella no estaba segura de quién era. Aparentemente habían sido muy buenas amigas en ese entonces. Su nombre era David en ese entonces. Estoy emocionada por mi reunión de egresadas de la escuela femenina el próximo año para poder conocer a Alistair. Solo lo conocí como Ashley. La gente engordó. Tuvo hijos. Los populares ya no son tan populares. No recuerdas el nombre de nadie. Si vas solo puede que te coqueteen un poco. He perdido unos 16 kilos y me convertí en atleta. Mi reunión de egresados es dentro de unos meses, y una parte de mí está deseando aparecer como el tranquilo ratón de biblioteca que se convirtió en una chica sexy después del instituto. Sin embargo, sigo siendo un tranquilo ratón de biblioteca, así que probablemente me quedaré de pie contra la pared mientras como setas rellenas y gambas. Asegúrate de estar de cara a la pared para máxima incomodidad. Entonces, ¿no tiene sentido ir a las reuniones? De ninguna manera, confirmar que la gente engordó es el punto de ir a las reuniones. Facebook ha disminuido la sorpresa de las reuniones de egresados. Oh, fuiste a ese viaje a México el año pasado, ¿verdad? Sí, como lo sabes. Vi tu álbum de playa. No fue en mi reunión de egresados, sino en la de mi padre. Un par de años después de que mis padres se divorciaran, mi padre fue a la reunión de su instituto, y se encontró con su cita del baile. Se ponen al día, ella era la que se había alejado y todo eso, y resultó que también se había divorciado recientemente de su segundo marido. Algunas cosas no funcionan como uno desea, ¿sabes? Acuerdan volver a quedar pronto para tomar algo y cenar, y lo hacen. Luego más citas, y lo siguiente que sé es que estoy pasando cada dos fines de semana conduciendo con mi padre a través del estado para salir con ella. Pero no está mal. Es más simpática que las otras chicas con las que había intentado salir, y está consiguiendo que mi padre esté más relajado y no beba tanto. Me voy a la universidad y se casan. Él y sus compañeros de banda deciden volver a reunir la banda para hacer una gira de reencuentro en la siguiente reunión de egresados. En la siguiente reunión de verano, el espectáculo de la banda fue un éxito. Fue como ver a mi padre de adolescente, causaron problemas todo el fin de semana encendiendo fuegos artificiales y bebiendo, y mi abuela les cubrió, no oficial, no he oído nada, solo estoy jugando al solitario en mi ordenador. Jugaron toda la noche y decidieron que iba a ser algo anual, así que muchos de sus antiguos compañeros se quedaron en la zona, y les encantaba jugar y pasar el rato. Mi padre consiguió a la chica, reunió a la banda y recuperó su vida gracias a un par de reuniones de egresados. La reunión fue más de 10 años después de la graduación, pero a veces tienes que esperar un poco más para conseguir el final feliz que esperas. Yo era el mayor perdedor en la escuela secundaria, pero era el hijo de pota más genial de la reunión, los atletas que me intimidaban eran conserjes en el evento. Además, la animadora popular se volvió gorda y fea. Tuve una experiencia muy interesante e inesperada en mi reunión de egresados. Para empezar, yo era un niño metal barragótico que fue a una escuela secundaria en el medio oeste con el mejor equipo de fútbol del estado. Por lo tanto, se puede suponer con exactitud lo que pensaba de mi experiencia en el instituto, cuando llegó la reunión después de 10 años, dudé mucho sobre ir. Sabía que ninguno de mis buenos amigos estaría ahí, y que solo estaría lleno de la gente que creía aborrecer una década antes, así que, ¿qué sentido tenía? Pero por alguna razón fui de todos modos, y fue absolutamente maravilloso. En ningún otro momento de tu vida puedes entrar en una sala enorme, y bulliciosa y reconocer en el instante las caras de cientos de personas a la vez. Son personas con las que, te guste o no, has crecido y con las que has convivido, y verlas de nuevo por primera vez en una década te golpea como una ola de nostalgia. Me vinieron a la mente recuerdos de mi juventud que había olvidado por completo, y sentí una extraña sensación de estar de nuevo en casa, para bien o para mal. Me sentía seguro y tranquilo. Quizá apareció un buen amigo, y no conecté necesariamente con nadie más que estuviera ahí, pero aún así me encantó verlos a todos. Además, no me imaginaba la cantidad de gente que había olvidado. Cuando piensas en asistir a tu reunión de la escuela secundaria, piensas en todos los personajes muy animados de tu historia, el deportista popular, el matón, el problemático, etc. Lo que se olvida es toda la gente tranquila que hay en medio, y cuántos de ellos realmente te gustaban. La gente con la que tal vez solo tenías una clase, o los conocidos con los que te sentabas a comer de vez en cuando. A mí me gustaba mucho más gente de la que recordaba. Estas personas fueron las que completaron las piezas que faltaban y añadieron contexto a mi historia. De alguna manera, este grupo completamente inesperado terminó siendo la parte más especial de la reunión para mí. Así que si estás pensando en ir a tu reunión, te aconsejo encarecidamente que vayas solamente por la parte de viajar en el tiempo. Amigo, creo que me acabas de convencer de ir. La mía será este año y no tenía intención de ir hasta que leía esto. La gente se separó en sus mesas de la misma manera en la que se sentaban en secundaria, extraño. Haz que un grupo de personas forme un hábito durante 4 años comenzando a los 14 y terminando a los 18, espera 10 años. Cuando el grupo tenga 28 años, reúnelos a todos en el mismo entorno en el que desarrollaron el hábito. Demuestra que la gente recuerda cosas que ha olvidado. Fin. Mi sorpresa fue no ser invitado, sino ver fotos del evento en el Facebook de un amigo. Nada como que te recuerden lo fácil que se te olvida. No fue a mí, y no fue a los 10 años, pero, mi padre fue a su reunión de 30 años de la escuela secundaria. Una mujer con la que había tenido una aventura de una noche justo después de la graduación se acercó. Ella, oye, ¿te acuerdas de mí? Él, oh, sí. ¿Cómo te va? Ella, bien. Tenemos una hija de 29 años. Tengo su número de teléfono si quieres llamarla. Se habían acostado juntos justo después de la graduación. Luego él se mudó. Ella se quedó embarazada, dio a la niña en adopción y nunca se lo dijo. La hija acababa de encontrar a su madre biológica justo antes de la reunión. Así que pensó que era un momento tan bueno como cualquier otro para decírselo. Trajo un álbum de fotos de su infancia y se lo dio a mi padre. La niña se veía exactamente como padre cuando era adolescente. Y exactamente como la hermana de mi padre de adulta. Así que no había duda de que era su hija. Su siguiente pregunta. Dios mío, ¿soy abuelo? Ella, no, es lesbiana. Él, oh, gracias a Dios. Probablemente sea la única vez que escuches esa respuesta al descubrir que un hijo es gay. Al principio fue duro para mi familia. Todo ocurrió antes de que mi madre y mi padre se conocieran, pero aún así fue difícil aceptarlo. Decidimos conocerla y ver qué pasaba. Es increíble. Una de las personas más geniales que conozco. Gran sentido del humor. Ella ahora es parte de nuestra familia. Conocí a mi futura esposa. Nos odiábamos en la escuela secundaria, pero en la reunión todo encajó. Edith, ten cuidado con a quien odias. En la escuela secundaria, yo era muy inconsciente y un poco inepto socialmente. Mi futura esposa era muy tímida y conservadora. Ambos tomamos las clases de ubicación avanzada, así que interactuamos lo suficiente como para que hubiera fricción entre nosotros y no hiciéramos nada juntos socialmente. Por lo que hubo esta silenciosa aversión que creció durante cuatro años. Durante los diez años siguientes, a través de la universidad y la escuela de posgrado, ambos crecimos mucho. Yo me volví más experimentado socialmente y ella realmente salió de su caparazón. No nos perjudicó en absoluto el hecho de que ambos ganáramos un buen dinero, y estuviéramos en buena forma cuando llegó el reencuentro. Hablamos, bebimos y decidimos que teníamos suficientes intereses en común, en ese momento, tal vez solo querernos desnudos, como para salir juntos. Me enteré de que un chico de mi clase de la escuela secundaria está en la cárcel por algún tipo de participación en morpografía infantil. Además, siete personas de mi clase han muerto. Bastante triste. ¿Solo siete en diez años? ¿Cómo de grande era tu clase de graduación? Siete personas murieron de la mía dentro de los tres años siguientes a la graduación. Sí, soy de una clase de cuatrocientos, y tenemos como dos o tres muertes cada año. Me gradué hace como tres años, casi todos por sobredosis de drogas. La gente a la que no podía importarle menos en la escuela secundaria se emocionó al verme de nuevo. Todavía no sé por qué. Esa chica con la que casi perdí mi virginidad, se puso muy sexy. El tipo que siempre fue un poco idiota porque venía de una familia rica, calvicie de patrón masculino casi completa. Sí, a los veintiocho años. Todos los que son gays ya no tienen miedo de decirlo. Muy poca gente se presentó con sus cónyuges o parejas. Había una chica que siempre me pareció increíble. Era guapa, simpática y muy inteligente. Había muy pocas personas a las que quería ver, y ella era una de ellas. No apareció. Estaba triste. Mi mejor amigo es trans, de mujer a hombre. Uno de los chicos de nuestro grupo le señaló y dijo, es genial volver a ver a todos, pero no recuerdo a ese chico en absoluto. Uno de nuestros otros amigos respondió, eso es porque era una chica cuando estábamos en el instituto. La mirada del chico no tenía precio. Mi madre estuvo en una. Había una chica muy tímida, que no hablaba con nadie ni hacía nada. Cuando fue, descubrieron que era una prostituta. Lo suave y normal que se volvió la mayoría de la gente. La gente que creía que era idiota o enemiga resultó ser sorprendentemente agradable y genial. A excepción de los chavales huidosos. La mayoría de ellos seguían siendo odiosos. Trabajo para una empresa que organiza reuniones de egresados de la escuela secundaria, y he trabajado en más de 50 de ellas en mi tiempo ahí. 10 años, la escuela secundaria de nuevo. Se puede saber quién era popular, y se puede ver que la mayoría de la gente vuelve a caer en sus camarillas. Siempre hay alguien que no conoce a nadie, y se siente incómodo tratando de encontrar a alguien con quien hablar. 20 años, la gente tiene hijos. La mayoría de los chicos populares, y los que participan en actividades escolares se reúnen con sus antiguos amigos. Hay menos gente que camina incómodamente sola. 30 años, se reduce a los chicos populares y a los del gobierno estudiantil. Las mujeres intentan desesperadamente recuperar su juventud y mostrar los jóvenes que todavía parecen. Si no supieras que todo el mundo está en el mismo rango de edad, pensarías que hay un rango de edad de 20 años. 40 años. Algunas de las mujeres intentan envejecer con gracia y seguir teniendo buen aspecto, mientras que otras simplemente intentan parecer lo más jóvenes posible. Los hombres presumen de nuevas esposas más jóvenes, y hablan de toda la gente que ha muerto. Esto, todavía hay gobierno estudiantil y gente popular, 50 años, menos intento de recuperar la juventud, mucho hablar de quien ha muerto y de los nietos. ¿Cómo crees que sería una reunión de egresados de tu clase? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!